hola y saludos a todos los que vengan a ver este vídeo que bueno les vengo a traer por aquí vamos a hablar de una moneda de una moneda que se llama energy web token que esta moneda pues está basada en productos de energía activos de energía renovable prácticamente y vamos también a hablar de su nuevo exchange carbón swap este exchange que aparece por aquí muy similar a lo que es sushi swap a lo que es uniswap y también en este vídeo vamos a hablar del token nativo de el energy web token que es el susu un token que está aquí en carbón swap que se puede minar que se asemeja mucho a lo que era en su momento el uni de uniswap si ustedes recuerdan que nos dieron por ahí alguna recompensa a más de 64 personas que vieron los vídeos del uniswap en algún momento que hicimos un swap invitamos a más de 64 personas en el uniswap hacer un swap pues les llegó una recompensa cuando hicieron un airdrop del uni les llegaron 400 uni y 64 personas hasta donde tengo entendido se beneficiaron con la entrega de este airdrop en uniswap acá en carbón swap pues no sabemos si al día de mañana vayan a dar algún airdrop del token susu no tengo ni idea pero pues bueno por si las dudas si sí o si no pues yo voy a hacer por aquí algún swap con el energy token web que bueno aquí está denle una revisada a la página www.energyweb.org vengan denle una revisada a esta página a lo que es esta moneda es un proyecto muy interesante de un ecosistema muy amplio y trabaja con empresas muy importantes muy grandes muchas empresas enfocadas a la energía en especial a las energías estas renovables un proyecto con mucho potencial loche enfocada a la energía esto de energy web en esto energy web token es la número uno a mi parecer también hasta donde tengo entendido energy web token pues va a ser parte del ecosistema de pol cardo como una parachain es un gran proyecto este de la moneda energy web confesarles que a mí en su momento por ahí de enero me invitaron o no sé si antes lo que pasa es que esta moneda el energy web token cuando a mí me invitaron pues tenía un valor de 7 7 dólares la verdad es de que ha subido bastante en muy poco tiempo para acá una cotización vean por aquí más o menos me invitaron si febrero no como en enero no en enero como en estas fechas andaba rondando entre los 6 7 dólares y uno de nuestros amigos del canal me invitó a este proyecto esta moneda y les voy a contar la mera verdad que fue lo que pasó por qué no entré en en energy en energy web token por qué no entré desde aquella ocasión me dio flojera eso es más que la verdad me dio hueva yo no tenía cuenta en los exchange donde se puede comprar este esta moneda y me dio flojera y la verdad dejé pasar una gran oportunidad en este momento pues tenía pensado invertir algunos mil usdt para comprar energy token si hubiera hecho caso a la recomendación de uno en específico de mis amigos pues hoy en día pues hubiera capitalizado bastante ha llegado hasta 19 hasta 19 dólares ahorita está rondando los 14 con 90 15 dólares como pueden verlo por aquí va subiendo hace ratito estaba en 15.00 pero bueno todavía creo que hay una oportunidad de poder entrar en esta moneda esto no es un consejo de inversión ustedes saben que las inversiones en criptomonedas son a mediano o largo plazo es lo que vamos a hacer nosotros con este toque no nada más con el energy web token sino también vamos a hacernos de algunos susu que es el toque nativo de esta esta plataforma de carbon swap este que está por aquí carbon swap es el primer exchange que corre en la cadena de energy token web les les decía es prácticamente muy similar a lo que es uniswap sushi swap la diferencia más importante que veo con carbon swap y los demás este exchange descentralizados es que en este carbon swap mover tus monedas tus activos con un costo bastante bajo y bueno prácticamente no se paga fi en esta swap en estos movimientos tanto en el en el carbon swap como en lo que es la energy web chain la cual pues les voy a mostrar cómo conectarse a la energy web chain en este mismo vídeo pero bueno esta es la invitación a todos ustedes quédense al vídeo no sé si vaya a ser algo largo este vídeo así que tengan paciencia espero no hacerlo largo pero bueno vamos a decirles desde cómo comprar los energy web les voy a decir paso a paso lo que he hecho yo con este esta moneda este token primer lugar les invito a que vengan lean se informen sobre este proyecto sobre esta moneda de qué se trata qué empresas están trabajando con ellas empresas importantes vean lo que el potencial que puede tener esta moneda a futuro más con esto de las energías renovables de las energías de carbono y bla 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 no los voy a enrollar tanto porque no quiero hacerles aburrido el vídeo este tipo de información usted la tiene que investigar no nos crea la gente que venimos y hacemos esto de tipo de vídeos acuérdense que la inversión en criptomonedas pues es muy volátil no tenemos nada 100% seguro en esto de invertir en criptomonedas pero a mí en lo personal me suena mucho el hacerme de algunos de algunas monedas estas de energy token energy web token me suena muchísimo yo le voy a hacer usted decida infórmese aquí en el coin market cap puede encontrar la moneda posicionada en el ranking en el puesto 126 vea nada más lo que hay por aquí toda la información lea por favor infórmese averigüe de qué se trata esta moneda quién está detrás de este proyecto me parece un proyecto súper interesante pero usted venga y revísenlo bueno que he hecho yo al principio primero informarse de dónde puedes conseguir el energy token te vas aquí al área de mercados y como puedes ver pues bueno los puedes encontrar puedes en diferentes exchange tipo q coin crack en gay punto y o liquid este hobby puedes encontrar el e w te son las iniciales de este de esta moneda el energy web token entonces pues lo puedes encontrar en estos exchange yo al principio pues bueno no estaba registrado en q coin es uno de los exchange en los cuales lo puedes encontrar ya me registré en q coin como pueden ver acá ya tengo cuenta en q coin gracias a un amigo estuve preguntando a varios amigos de aquí del canal quien tenía cuenta en q coin la mayoría no la tenían así que pues si no la tienen debajo en la descripción del vídeo encontrarán el link de registro de este exchange por si lo necesitan y se quieren registrar indirectamente pues ayudan a este servidor y al canal si es que lo hacen ustedes por aquí y bueno hasta que encontré un amigo que tenía enlace para registrarme aquí en q coin me registré con su link de referidos del exchange q coin como no tenía saldo saldo yo en q coin pues me acabo de registrar qué fue lo que hice iba a enviar algunas monedas yo tengo algunos activos acá en binance o binance como usted le quiera decir le tenía usdt tengo dogues y también algunas otras monedas por aquí algo de bitcoin guardado en binance pero pues enviar usdt a q coin pues me salía bastante caro el fin así que decidí enviar dogecoin a q coin aquí están tardó un poquito tardó bastante en llegar estos son 36 confirmaciones de la red de la dogechain entonces pues bueno por fin llegaron estos 2632 doges aquí a q coin tengo el equivalente a 800 dólares como lo pueden ver aquí y con esto me voy a disponer a hacer el cambio de estos doges a usdt para poder comprar estos energy web token con esos usdt compraré algunas monedas de ewt y pues nada voy a hacer el intercambio de estos 2632 doges mismos que bueno para ahí algunas personas que me dicen que qué beneficios le he sacado al roller coin hago esta mención estos 2632 doges son parte de las ganancias que yo he tenido del roller coin y vean si aprovechamos ahora que estuvimos minando y guardando algunos doges pues los hemos distribuido en algunos exchange algunas carteras frías para poder hacer uso de estos doges que el beneficio del alza del doge pues nos ayuden a entrar en otros proyectos y me parece que el proyecto de hoy en día del energy web token pues es muy bueno por lo menos es lo que a mí me parece por aquí que es muy bueno este proyecto y vamos a intercambiar estos doges estos doges por el energy web token vamos a hacer primero vamos a transferir aquí en q coin los doges de nuestra cuenta principal a la cuenta de trading vamos a poner por aquí que ahí está vamos a confirmar y esto es básicamente para que nos dé oportunidad de tradear estos doges por usdt nos vamos aquí al área de trading y aquí vamos a buscar doge vamos a poner doge el par doge coin con usdt aquí lo tenemos por aquí venimos acá a la parte de bueno para poder hacer un trading algún intercambio o algún retiro pues me están pidiendo me enviaron un código de verificación vamos a ir a tomarlo de nuestro correo electrónico y ahorita regresamos bueno hemos ido por el código de verificación lo colocamos aquí dice ok y bueno aquí nos está diciendo que nos inventemos una contraseña una contraseña un password para poder validar lo que es todos los retiros cada que retiremos algo de la plataforma del exchange q coin o hagamos algún trading nos van a pedir un código de 6 dígitos que vamos a colocar por acá para poder hacer estos procedimientos bueno ya no sé ni en dónde me quedé pero déjenme les platico algo ya hice el comercio de lo que fue cambié lo que fueron los doge coin los cambié a usdt y de usdt los cambié a lo que es ewt porque no lo grabé directamente uno porque se me olvidó estar grabando miren vamos a ir a mi cuenta aquí en q coin en mi cuenta de comercio y aquí tenemos los ewt casi 800 dólares había mandado doge coin los cambié a usdt aquí tiene que dar unos pequeños saldos de lo que hice lo que pasa y acontece es que aquí en el navegador de google chrome miren yo me vine a esta parte de comercio me fui a mercados spot una vez que habilite vean se queda en blanco totalmente la pantalla y no me dejaba he de tener algún permiso restringido en esto de google chrome y no me dejaba entrar a mercados lo chistoso es que esto ocurre después de que habilite los seis números para poder hacer comercio y bueno la verdad es de que bueno lo tuve que ir a hacer en otro navegador me fui a firefox y en firefox me habilitó poder entrar al comercio y pude pues bueno hacer el intercambio de dogecoin a usdt y de usdt a ewt bueno ahora que vamos a hacer transferir estos ewt aquí a la cuenta principal como lo pueden ver lo tengo en cuenta de comercio vamos a transferir todos estos a la cuenta principal para poder retirarlos de q coin vamos a darle confirmar aquí la intención era traer estos doge cambiarlos a usdt y convertirlos en ewt porque aquí el exchange de q coin pues puedes comprar el ewt en binance o binance no podía comprarlos enviar directamente de binance para q coin usdt pues me pues me significaba directamente pagar un fee como de 20 usdt por eso envié dogecoin para acá son dogecoin los cuales pues ya les comenté los he hecho parte de ellos en rollercoin pero bueno nos vamos aquí a cuenta principal y aquí vamos a retirarlos pero bueno antes de retirarlos pues vamos a ir a esta parte a nuestra cartera de metamax metamax para conectarnos a la energy web chain y aquí les voy a enseñar cómo se conecta en nuestra cartera de metamax la energy web chain así que pongan mucha atención nos logueamos en nuestra cuenta de metamax bueno aquí tengo mi cuenta de metamax lo que vamos a hacer es ir aquí a la red donde dice red principal de ethereum vamos a darle clic vamos a dar de alta la la energy web chain le vamos a dar aquí donde dice rcp personalizado le damos clic y aquí en esta parte bueno para poder dar de alta en nuestra cartera metamax lo que es la red de energy web vamos a poner estos datos nombre de la red energy web rpc nueva url de rpc sería http dos puntos diagonal diagonal rpc punto energy web punto o rg diagonal id de cadena 246 símbolo wt url del explorador de bloques sería http dos puntos diagonal diagonal explorer punto energy web punto o rg diagonal entonces vamos a darle a guardar aquí y se va a agregar ya tenemos aquí vamos para acá donde estás donde estás aquí está energy web rcp aquí tenemos ya la red de energy web de hecho ya está aquí en la parte de arriba vamos a cerrar aquí vamos a conectar con metamax le vamos a dar aquí a nos está pidiendo vean aquí ya nos está pidiendo nos está identificando la carbon swap nuestra cartera de metamax para conectarnos con la carbon swap le vamos a dar aquí a siguiente y conectamos se estará conectando y bueno para cuando ustedes quieran mover los ewt como aquí aparecen pues tienen que estar logueados a la energy web rsp y cuando ustedes quieran cambiar otra vez a la red de ethereum pues ya se vienen para cada red principal de ethereum pero ahorita vamos a trabajar con la energy web y ahí la vamos a dejar ahora que nos toca hacer pues bueno simple vamos a ir a kucoin primero vamos a copiar la misma cartera que tenemos de ethereum es compatible con el ewt vamos a copiar nuestra cartera de ethereum es la misma que usamos para enviar lo para enviar ethereum o los tokens o las monedas que están en la red ethereum la misma cartera aquí está copiamos esta cartera nos venimos acá a kucoin vamos a hacer el retiro de los ewt tenemos 53.13 le damos aquí a retirar miren de una vez vamos a agregar el token susu a nuestra cartera esta de metamax en la red energy web le vamos a dar clic en agregar tokens vamos a poner token personalizado colocamos aquí la dirección del contrato de el susu pegamos aquí misma esta dirección de contrato pues se los voy a dejar debajo en la descripción del vídeo aquí está la dirección del token de susu aquí aparece su símbolo susu y los 18 decimales le vamos a dar aquí a siguiente y ahí está ahí está los susu ya los tenemos junto con el ewt para que le aparezcan aquí cuando hagamos el intercambio el swap en la carbon swap acá pues bueno aquí también nos aparecerá nuestra meta más la cantidad tanto de ewt que tenemos por aquí como la cantidad de susu bueno aquí voy a dejar este vídeo que si le llaman la atención y cualquier cosa cualquier cualquier pregunta cualquier cosa que me quiera comentar por aquí sobre esto que estamos haciendo con el energy web token pues hágamelo saber y por aquí pues trataremos de responderle si le podemos ayudar en algo y si nos quiere hacer por ahí alguna puntualización algún comentario el cual nos ayude a entender más este tipo de tecnologías pues aquí debajo en la descripción háganoslo saber vale por mi parte es todo nos vemos continúa este vídeo por favor continúa este vídeo para poder hacer el swap y pues bueno vamos a ver si el día de mañana tanto el energy web token como el susu pues se valorizan y podemos ganar ahí algo de gracias al precio de estas monedas y también si al día de mañana nos dan por ahí alguna recompensa en forma lanzan algún iDrop con esta moneda susu pero bueno por mi parte es todo nos vemos hasta un próximo videíto adiós